La Fundación de Lupus del Paraguay pide a las autoridades de salud datos actualizados sobre el lupus en nuestro país para poder elaborar políticas de salud más efectivas. Solo el año pasado habían solicitado una estadística y los datos con los que contaba el Ministerio eran de 2014, cuando existían 151 pacientes. Mientras hoy, según la Fundación, solo en un grupo de WhatsApp tienen 250 pacientes. Nosotros pedimos una estadística al Ministerio de Salud, a la Facultad de Ciencias Médicas, y no hay una estadística, yo digo, desactualizada. Yo por lo menos en mi grupo de la Fundación tenemos más de 250 pacientes. El caso de Maricel es uno de ellos. Su madre Mirna, de 26 años, proveniente de Curhuatú, tuvo que dejar a su esposo y a su otra hija y mudarse a San Antonio, donde sobrevive gracias a la solidaridad de la gente, para que la pequeña reciba un costoso tratamiento contra el lupus. Leí yurú, uniendo cuáles, cualquiera hay medicamentos, cualquiera pueden ver ahí. Y esto ocurre la situación, pero gracias a Dios, no me voy a acopiar, tal vez, cuando hayan solucionado, no me voy a caer todos los problemas. Agradecer a la gente, a la gente, a la ayuda, porque yo tengo medicamentos, que hayan conseguido, y por que usted tiene el tratamiento, ojalá que la recupera, porque hayan, ojo, el lupus es una enfermedad poco conocida en nuestro país, y bastante compleja de diagnosticar, debido a que en cada paciente se manifiesta de forma distinta. Es una enfermedad bastante complicada en el sentido de diagnóstico, porque a cada persona, a cada paciente, los síntomas son diferentes, y realmente la enfermedad es bastante complicada, es una inmunológica, no tiene una edad, no tiene sexo, ni rango social, nada, ¿verdad? Hasta el momento se desconocen las causas de esta enfermedad, que no es ni hereditaria, ni contagiosa. Para quienes quieran ayudar a Mirna y a la pequeña Maricel, pueden comunicarse al teléfono 0981-221460 con Benicia Abrecht, presidenta de la Fundación de Lupus del Paraguay.